¡Ah! ¡Te juntaste de la montaña, Capitán Mann! No podía dejar que te encarcelara. ¡Vámonos, salgamos de aquí! ¡Pero la luz del helicóptero va a seguirnos! ¡No se apago su luz! ¡Ah! ¡Fallaste! Tal vez te vas a apuntar. ¡Ah! ¡Rayos, nocio! ¡Retira! Dime, ¿cómo se siente ser malo? Se siente bien. ¡Escúchenme todos! ¿Qué tal el nuevo Kid Danger? ¡Oh, sí! ¡Te queda el negro! ¡Ah, sí! ¡Te ves muy bien! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento malo! ¿Vandel lo amará? ¡Sí, seguro! ¡Guau! ¡Es tan extraño! ¡Me siento como un guato real! Todavía no, amigo. ¡No tan rápido! Te llevaremos al molino. Le tocará a Vandel decidir si serás un Waldog. ¿En dónde es? Es un secreto. ¡Es el otro molino de grano! ¡No le digas, Bobo! ¿Qué sucede contigo? ¡Me disparé en el ojo con el láser! ¿Quién se apunta un láser en el ojo? El otro molino de grano fue abandonado hace años. Solo espera. ¡La tele sobre no apuntar láser! ¡Suélteme! ¡Todos ustedes están en problemas! ¡Ay, no! Oye, ¿quién es el Herbert? Lo atrapamos enfrente, espiándonos. Así es. Y los encontré. En cuanto salga de aquí, voy a llamar a la policía. ¡Espera, espera, espera! ¿Y ahora cómo se supone que vendrá la policía? Creo que el Herbert necesita un poco más de color en su vida. ¡Hay que pintarlo! ¡Pintarlo! ¡No esperen! ¿Por qué no dejar que el nuevo pinte al Herbert? ¡Sí, demuéstralo! ¡De nosotros! Denme unas latas. ¿Cuántos te bastan? ¿Qué danger? ¿Qué hay? ¿Pero qué le pasó a tu traje? ¿No te importa, Herbert? ¿Qué estás haciendo? Se supone que peleas por el bien y la justicia. ¡Todo cambia! Ahora pinto a Herbert de pies grandes. ¡Bien, lucha! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, en el cuello! ¡No, por favor! ¡No, mis pantalones! ¡No, mis pantalones! ¡No, mis pantalones! ¿Vandel? ¿Es cierto que te rebelaste contra Capitán Mann? ¿Y que quieres unirte a la revolución de los Waldogs? Sí, así es. Descúbrete el brazo. ¿Para qué? Muéstrenle la marca Waldog en sus brazos. ¡Oh! Primero, lo pruebo en la sandía. ¿Y para entrar a los Waldogs tengo que marcar una sandía? ¡Descúbrete! ¿No podrías solo jugar al sobre la Biblia o algo? ¡Oh, sí! ¡Diablos! ¿Es en serio? ¡Ah, ya sé! ¡Es Capitán Mann! ¡Ah! 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 Bien, Bandel, la pintura se terminó. Prueba tu lealtad a los Waldogs. Solo tengo una cosa que decirte. Te escucho. ¡Me alegra que estés aquí! ¡Atáquenlos! ¿Por qué huyes? Lo siento. Debo retenerte aquí hasta que la policía venga. ¿En serio? ¿Eso es cierto? ¿De qué hablas? Todo lo que me has dicho es una mentira. Debo olvidar que tú y los Waldogs infrinjan la ley. Vaya. Eres un buen actor. Por cómo me besaste, creí que tal vez te gustó y que yo te gustaba. ¿Qué estás haciendo? No lo sé, pero espero que no escapes mientras miro lo que hay en el techo. no lo sé. 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 Verás, al tocar una combinación de acordes musicales, como un fa menor y re bemol mezcladas con un ritmo funky, la mente humana se abre como una sedienta esponja y puedo poner instrucciones con la letra brillante del rap que yo mismo escribí. ¡Tapones! Arriba, amiga, pues tienes que ir al Capitán Man hay que destruir deprisa porque yo no soy paciente vas a volver con bar y a Kid Danger tú sabes bien cuál es el plan aplasta a Kid Danger y a Capitán Man destruya a ambos y vuelve acá con el peor compositor que es el Dr. Dr. Millar. ¡Charlotte! Qué bueno que llegaste. No sé si eres fan del guacamole pero hice este increíble tazón de guacamole que tiene una... ¡Oye! Si no quieres comer de mi guacamole... ¡Soy bien! Oigan, ¿pueden ayudarme? ¡Oh, Charlotte! ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás...? ¡Oh! Oye, Shua, haces tu turno. ¿Qué haces? Shhh, pensará que estoy muerto. Espera, Charlotte. No tienes que venir hacia mí. ¡Charlotte! Ven. ¿Quieres atraparme? Ven por mí. Henry. La tengo. Vamos. Vamos. Sí, ven. Lo hice. Corre. Desactiva el elevador. Está de muy mal humor. Oye, escucha a Charlotte. Charlotte, ¿qué te pasó? Ay, cielos. No, no, no te enojes. ¿Quieres ir por un helado o...? ¡Oh! Charlotte, escúchame ahora mismo. O podemos hablar mañana. Mejor envío un mensaje. ¡Shua, baja el tubo! Oye, ¿qué hiciste? Llené el tubo con partículas neutralizadoras neurales. ¿Y no puede moverse? No. ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. Solo necesito... A Charlotte le lavaron el cerebro. ¿Lavado? ¿Cómo? Con música. ¿Fue un lavado cerebral musical? Dije que le lavaron el cerebro con música. ¿Qué más podría hacer sino un lavado cerebral musical? Bueno, bueno. ¿Dices que hay una canción en su cerebro que hace que quiera lastimarnos? Exacto. Oye, ¿habrá forma de extraer la canción de su cerebro? ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos la canción, podemos ponerla al revés. ¡Es mi idea! ¡Yo lo dije primero! ¡Claro que no! ¿Quién la dijo primero? ¡Henry! ¡Déjalo! ¡Pantilo! ¡Nation! ¡Hadima! ¡Hadira! Charlotte, ¿estás bien? Sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Con calma! Tranquila. No hay que llevarla. Póngase a nosotros. Vamos, con cuidado. Nosotros te ayudamos, Charlotte. Ya estamos cerca. Ya casi llegamos. ¿Ya volvieron Henry y Charlotte? ¿Consiguieron las entradas para los Hawkins con su horrible hermana? Están tratando de llegar ahora, pero esta tormenta está causando problemas en los tubos. ¿Tu hermana accedió a darte las cuatro entradas para el concierto? Ah, no, no. Sigue empeñada en no darnos ninguno. Entonces tendremos que recurrir al plan B. ¡Te lo ordeno! ¡Suéltame! ¡En serio, traidores! ¡Grey! ¡Schulf! ¿Cuál es su problema? ¡Suélteme! ¡Grandísimo traidor! ¡Sí! ¿Se volvieron locos? No son los Henry y Charlotte verdaderos. No sé quiénes son ustedes. ¡Te apuñalaré en la frente y te morderé el cuello! ¿Ves por qué lo digo? Ustedes se quedarán ahí encerrados en lo que averiguamos cómo regresarlos a donde pertenecen. De acuerdo, Rey. Jugaré tu juego. ¿Qué es lo que quieres? ¿Mucho dinero? ¿Oro, quizá? ¿Alitas? Fascinante. ¡Rey! ¿Qué quieres que te compre? ¿Quieres pizza? ¡Pantalones! ¡Yo te los consigo! ¡Kid Danger! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué agradable sorpresa! Ah, sí. Escucha. Oí que ganaste entradas para el concierto de los Hawkins. Ahora... ¡Dámenlas! ¡Me encantaría! ¡Me encantaría! Pero ya invité a tres amigas al concierto. Y voy a donar los otros cuatro a los niños pobres. ¡Guau! ¿Qué? Eso... Es algo tierno. ¡Oh! Es tierno que digas que eso fue tierno. ¿Quieres que te horneé un pastel? Sí, en la ciudad eso sería. ¡Capitán Man! ¡Qué maravilla! ¡Qué agradable sorpresa! Cierra el pico. ¡Claro! Ah... Creí que dijiste que irías a cortarte el cabello. Así es. Y luego recordé que mi cabello ya es perfecto. ¿Conseguiste las entradas para el concierto? Ah... No. No exactamente. Pero voy a... ¡Listo, niñita! Te has vuelto un problema. Bueno, yo entiendo. Haga lo que tenga que hacer. ¡Gol! ¿No les gustaría probar un rico pastel? Te has ablandado, Kidanger. Creo que necesitas una dosis doble de vitamina puño. La solución es discutirlo. Oye, niñita, ¿podrías ayudarme? No. Lo haría. Pero me comprometí a no usar violencia. ¡Ay, rayos! ¡Suéltame! ¡Claro que no! De acuerdo, chicos. Tengo que irme ahora. ¿Qué? Oye, ¿dónde irás? Hacer trabajo de caridad. Tenta ser malvado alguna vez. Porque es muy divertido. Además, es mucho mejor que solo ser... ¿Puedes sacarlos de aquí? ¡Oye, no! ¡Aguarden! Antes de irme... ¡Ella me cortó mi mechón! Oye, recuérdame. En toda revolución... hay un hombre con una visión. No sé qué signifique eso. Adiós. Basura en más. Ray. Bienvenidos, chicos. Ustedes... no sabemos de dónde vienen. Ni queremos saberlo. Pero les diré algo ahora. ¿Por qué se están riendo así? Yo... Yo... Me voy a desmayar. Solo... Detente de mí. Me voy a desmayar. Vive el momento, ¿sí? Respira. Y vive el momento. ¡Ah! Bien. Bien. ¡Ay, son nuestros héroes favoritos! ¿No puedo creer que sea la vida real? Oigan, ¿qué está sucediendo? Es que... La única razón por la cual decidimos ser combatientes del crimen... Es porque queríamos ser exactamente como ustedes dos. Nosotros nos arrodillamos ante ustedes. ¡Oh! ¿Hasta me caen bien? Sí, me empiezan a gritar. Digo... Amigos... Pueden levantarse ante nosotros. Miren, chicos... ¿Saben? Esto de ser superhéroes... Es algo que... Ah... ¿Emergencia? Sí. ¡Tienen una emergencia real! ¡Ay, lo sé, lo sé! Sí, sí, sí. Mejor contesto. Si me disculpan... No, no, sí. No hay problema. No tienes que contestar. Adelante. Haz lo que tú tengas que hacer. No sé qué decir. No te... Kid. Kid. Steve Inoxidable se escapó. ¿Qué? La policía lo tenía. Así era, pero escapó. Hay que atraparlo otra vez. Muy bien, bueno, bien. Lo sentimos, chicos, pero... No, 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 no. ¿Podemos ir con ustedes? Por favor, por favor, déjenos ir con ustedes. Dejarnos acompañarlos. Ah, no creo que sea una buena idea. No lo sé. Te daré un masaje en el camino. ¿Qué? No, lo siento, chicos, pero... Espera, espera, espera. ¿Me darás un masaje? Claro. ¿Tienes buenas manos? Sí. Bien, vamos. ¿Qué? Bueno, está bien. Pero si nos matan, no es nuestra culpa. Si nos dejan hacer esto, harán que nos sintamos que en serio hicimos algo. ¿Cómo? Si nuestras vidas significaran. Bueno. Bien, pueden atraparlo. ¿En serio? ¿En serio? Con cuidado. No quiero que esas manos se lastimen. Estoy de acuerdo. Absolutamente, lo prometemos. Bien, amigo. Es el momento. Te amo. Sí. ¿Quiénes somos? ¡Chicos Pulgares! ¡Chicos Pulgares! Eso es raro. ¡Oigan! ¿Qué es esto? Pues la verdad, no lo sabemos. Parece que están en un cohete. Pero, tranquilos. Activando motor principal. Prepárense para el despegue. Dignición. Adiós. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hasta la vista, Capitán Mannequí Danger! ¡Disfruten de estar en el espacio por el resto de sus... vidas. Nos tendiste una trampa. Intentaste llevarnos al espacio. No, no lo hice. ¡Claro que sí! ¡Dimos el cohete! ¡Acaba de despegar! Sí, ¿y qué? ¿Qué van a hacer sobre eso? Esto es malo. ¡Chist! ¡Ustedes arruinaron nuestras vidas! ¡No hay que ser dramático! ¡Mira lo que a bunlar con ese pato! Y ahora nosotros arruinaremos las suyas. ¡Kid! ¡Kid! Oye, oye, Kid. Háblame, Kid. Creo que el niño tomará una siesta por un tiempo. Olvidé decirte que la tormenta de radiación me dejó con un brazo lleno de electricidad. Sí, lo olvidaste. ¡No lo hice! Solo quería que fuera una sorpresa. Cierto. Bueno, tu sorpresa eléctrica quizá noqueó a Kid Danger. Pero veamos qué pasa con un hombre. ¡Que es indestructible! ¡Lo hice! ¡Derroté a Capitán Man! Bien, tomaré a Kid y tú a Capitán Man. Mételo a la camioneta y volveremos por el resto del combustible. ¿Qué hay de la barbacoa? ¡La barbacoa luego! ¡Ahora obedézame! ¡Muy bien! ¿Hola? Oye, ¿dónde estás? No. No lo sé, Charlotte. Creo que estamos... atrapados en algo como... como a... ¡Estás en un cohete! ¡Venganza! ¡Venganza de cohete! Estamos en un cohete. Ahora es hora de que ustedes salgan volando al espacio. ¡No hice una broma! Oye, está bien. Escucha, escucha. Bueno, lo sentimos, ¿sí? ¿Lo sientes por qué? Por no ayudarlos, chicos. Cuando salieron al espacio debimos hacer algo y... no lo hicimos, así que... ustedes nos admiraban y los decepcionamos. lo siento. ¿Lo dices en serio? ¿Los dos sienten lo que nos hicieron? Sí. Yo no lo siento. ¡No es todo! ¡Amigo! Bueno, no fue nuestra culpa. Sí, pero pudiste haber fingido que lo sentías por 10 segundos mientras los tontos nos sacaban del cohete. Oigan, el Capitán Manso lo bromeaba. ¿Sí lo siente? No, claro que no. Es broma. No es broma. Ya es tarde. Ambos estarán orbitando la luna a esta hora mañana. ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¿Nos comemos la barbacoa? Sí. ¡No lo siento! No lo siento. Hola, soy Hallie, el nuevo sistema operativo de la cueva. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué te gustaría que hiciera? ¡Ellón, señor! ¡Muy bien! Puede hacer lo que sea. Es como una persona real dentro de una computadora. Puede detectar y eliminar amenazas antes de que nos demos cuenta que existen. ¡Ah, ya tenemos a alguien que elimina las amenazas! ¿Quién tiene una espada llamada justicia? ¡Schwas! ¡Tu tonta computadora le disparó mi espada! Sí, porque tu espada iba a matar a Jasper. Pero Hallie lo salvó. Gracias, Hallie. No me agradezcas. Agradecele a Schwas por crearme. Es un genio. Apuesto que le dices eso a todos los programadores. Solo a los lindos. Oigan, ¿qué pasa? Ah, Hallie. Oye, chica. ¿Qué... ¿Qué sucede? Su tonto amigo es una amenaza para la cueva. Debe ser eliminado. ¿Y ahora qué hice? No tú, el que tiene la espada. ¿A mí? Primero, pan de azúcar. No soy una amenaza. Y segundo, te cortaré los circuitos. ¡No, Hallie! ¡No, Hallie! ¡Oye, vuelto! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Hallie, intentaste matar a Ray. Es una amenaza obvia para la cueva y debe ser eliminado. ¿Qué? No, no, no. Él no es una amenaza. Él es el jefe, ¿sí? Gracias. Y a veces puede no ser responsable y tomar malas decisiones, pero protege a Suelvio y lo necesitamos en la cueva. ¿Y todos piensan lo mismo? Sí. Sí. Así es. Sí. Pues todos son amenazas y deben ser eliminadas. ¡Atrás de mí, Charlo! Es momento de que se vayan. ¡Nunca! Activando protocolo de succión de tubo. ¡No, no, no! Aumentar succión 300%. ¡No, no, no! Aumentar succión 600%. Ahora nos declaro marido y mujer digital. ¡Mustle tub! ¡Shoas! Ray, Henry, ¿dónde estaban? ¿Te casaste con Hallie? Sí, sí, y me voy a poner su apellido. Ahora soy Schoas, número de serie 175. ¡Aléjate del cubo, Schoas! ¿Por qué? Porque tu esposa digital trató de eliminarnos. Sí, luego nos expulsó de la capicueva. No, 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 no. Hallie, nunca haré algo así. Es mi... ¡Muy bien! ¡Ya basta! Es hora de romper. Activando rayo gravitacional. Hallie, ¿qué está pasando? He incrementado la gravedad en su ubicación. No se pueden mover. ¡Por favor, ayúdanos, Schoas! Solo termina los Schoas. Luego iremos a la luna de miel en Harrisburg, como lo planeamos. Oh, Hallie. Casarme contigo ha sido mi sueño desde que te programé hace rato. Pero nunca debiste pedirme que mate a mis amigos. ¡Más! 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 ¿Schwoz? ¿Destruiste a Halley? Sí. Gracias, amigo. Los amigos son antes que las computadoras, ¿no es verdad? No sé si aplique en este caso. ¡Hola, Kids Danger! Navor Bell necesita un héroe y podría ser tú. Parece que esto le fascina. Primero, te encantará tu propia Kid Danger Cueva. Y nunca estarás solo con tus nuevos compañeros, estos porristas. ¿A quién le importan los porristas? Te diré a quién. Al nuevo ayudante de Kid Danger, Lil Dynamite. Hola, señor. ¿Listo para tener a alguien siguiéndolo y diciéndole lo genial que es? Pues creo que sí. Muy bien, vaya. Eso es genial. Usted es genial por decir eso. ¡Cierra tu pequeña boca! Y finalmente, ¿qué dirías de tener tu propia estatua? Ya es suficiente. ¡Así es! ¡Una estatua! Quizá debas aceptar el trabajo, Henry. ¿Quién es Henry? ¡Rayos! Creo que es él. ¿Dónde salvo la memoria, Schwartz? No quiero el trabajo. ¿Ah, en serio? Porque empiezo a cuestionar tu compromiso con Suelvio. ¿Mi compromiso con Suelvio? ¿Esto es bruma? Bueno, a mí no me pareces muy comprometido. No voy a graduarme de la escuela por lo comprometido que estoy con el trabajo. ¡Ay, mis amigos se van! Estoy atrapado en Suelvio siendo un ayudante y salvando vidas. ¡Exacto! ¡He estado ocupado salvando la vida de los demás y olvidé tener una propia! Hiciste un juramento para defender esta ciudad. ¡Cuando tenía trece! ¿Y? ¡Quizá ya no quiero hacerlo más! Sí, es obvio que te aterra estar atrapado aquí en Suelvio conmigo. ¿Qué haces? Renuncio. Hola a todos. Soy Henry Hart. Y solía ser Kit Inger. Ah, ¿y Rey? ¿Qué quieres? Soy más alto que tú. Señor, ¿me llevaría a mi casa? Muy bien. Casi termino de borrar la memoria de todos. Sí, sí, sí. Solo quería decir que hice un gran trabajo borrando la memoria de todos. Oh, gracias. Quizá esta vez encontrará en su corazón solo dejarme ir. ¡Oh, vete de aquí! Tiene un gran corazón, señor. ¡Oh, qué lindura! ¡Oh, buenos días, chicos! Estoy haciendo panqueques. No toquen los panqueques. ¿Alguien tiene hambre? ¡Muerte, hambre! ¿Qué pasa? Excepto por el nombre, sé que aman los capiqueques. No, no, los amamos. Excepto el nombre. Excepto el nombre, pero... Primero queríamos decir que sentimos olvidar la noche de películas. ¿Era anoche? Pues creo que yo también lo olvidé. Pero bueno, por eso hay cinco miembros de Fuerza Deng. Sí. ¿Qué? ¿Cinco miembros de la Fuerza Deng? Por si alguno de los cuatro se olvida de mí, al menos una persona le importa. Pero, ¿quién es el quinto miembro de la Fuerza Deng? ¡Lil Dynamite reportándose al servicio! ¿Están listos los capiqueques? ¡Qué grandioso nombre! ¡Capiqueques! 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 ¡Suena delicioso! Un núcleo de plutonio fundido y la válvula de cierre está dentro. Alguien tiene que entrar para cerrarlo. ¿Y ahora? ¿Pero ese alguien no va a fundirse? Seguramente. ¡Hora de recibir una por el equipo! ¡No! ¡No! ¡Pero se las debo! Han sido geniales conmigo. Tú no nos enojas. ¡Nos enoja el Capitán Mann! Porque es un cretino. Esperemos al Capitán Mann. ¿Está densificado? Él puede entrar y tocar la versión extendida de Blinding Lights en su guitar sin derretirse. Además está siendo un cretino. Pero no tenemos tiempo. El medidor se ve muy mal. Muy mal. Bien, que te le transportaré al nido y en cuanto llegue el Capitán Mann lo traeré aquí. ¿Qué les parece? Me parece bien. Así que, Lil Dynamite, eso fue muy valeroso, pero... ¡Desenle suerte, señoras y señores! Salvé el día. Escucha, le disparé a tu traje sanador y algo le pasa. ¿Traje sanador? Grito lo encontró en tu cuarto. Lo necesitábamos para salvar a Lil Dynamite. Es un traje que diseñé para darme habilidades de superhéroe para ir a misiones. Tarde 20 años en hacerlo. ¿Y funciona? ¿Se lo pusieron a Lil Dynamite? Tal vez. Pues, no lo conecten. Ya está bien. Está bien, bueno, solo no vayan a dispararle. Eso hizo. Bueno, debería estar bien mientras no haya estado expuesto a nada de radiación últimamente. Adiós. ¡Qué mal! Oigan, tenemos un problema. Puedes gritarme todo lo que quieras. Eso no cambiará. Que use a ese ridículo lamebotas para ponerlos celosos. Ah, amigo. ¿Pudiste decirnos que herimos tus sentimientos? Pero se te ocurrió hacer una tontería. Ah, una venganza. Para darnos celos. Funcionó. Y terminaste hiriendo al chico más amable del mundo. ¿Quién? ¿Lil Dynamite? ¿El pequeño lamebotas? Amigo. ¿Saben qué? Lil Dynamite nunca iba a ser parte de la Fuerza Danger. Solo iba a usarlo para darles una lección. Dejaría que se lo comiera el monstruo del cofre. Tengo un poco de hambre. Oigan, capitán. Adivinen quién soy. Hola a todos. Soy Lil Dynamite. Digo señor todo el tiempo y toco muy mal. Blind Lies en el guitar. Ah, disculpe señor. Oh, eso estuvo muy bien. ¿Quién lo hizo? Hola, compañero. Temo que quiero hablar con usted. Oh, con que sí, ¿eh? Lamento decirlo, pero no aprecio las horribles cosas que ha dicho sobre mí. Bueno, oye, ¿escuchaste cuando te iba a adoptar? Debí perdérmela entre tanto insulto. Incluyendo los de mis habilidades con el guitar, que la verdad me dolieron mucho. Bueno, hubiéramos ganado la batalla de las bandas de no ser puro. A un lado, Fuerza Danger. No. ¡Oh, sí! ¡Qué tal la voz! ¡Nunca iba a adoptar! ¡Eso! ¿Y veremos una película o qué? O podemos ir por salchichas. Hay un buen lugar cerca de mí. ¿A dónde fuiste? Llevé a Lil Dynamite al otro lado del Monte Suelvio. Él no va a volver durante un tiempo. A menos que el traje tenga botas yet. Oh, ¿quién lo diría? Por la presente, juro vengarme del Capitán Mann. Sí, pues entra y bailemos. Volveré cuando no es de la Fuerza Danger para defenderte. Puedo encargarme yo mismo. Te atacaré cuando menos lo esperes, mientras duermes o te duches o cuando te duermas en la ducha. Ay, vaya. Qué bien se siente dormirse en la ducha, ¿no? La venganza será mía. Me cae bien. Juro vengarse de ti. Pues mételo en la lista. ¿Seguro, señor? Me cae bien, señor.